Pocodoro, que es una ciudad, que es una ciudad de mi corazón, y la gente que ha dejado en los días difíciles. Y si hubiera la verdad, que hay un desentamiento, que es una, que la policía es una pacífica, una época pacífica, pero nada más, ya no importa, porque los espíritus también están en la época de México. Sí, estamos en la época de México, la época, en la época todavía está. Pero indica que también se escríben y tambiénine, que el plats es ok, funcionamiento a mi momento, como pueden encontrar con la documentación y ganar con los pensamientos, Gracias. ¿Cómo pasan los años? Ya pronto a cumplir 34 años de haber sido partícipes con apenas 18, 19 años de aquella gesta como lo fue la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Hoy en día, con 53, 54 años de edad, somos veteranos de guerra. Estamos orgullosos de haber ido a dar la vida por nuestra patria. Somos esos veteranos que con mucho valor, fortaleza y honor, dejamos muchas cosas atrás para ir a pelear en nuestras Islas. Hoy aquí se encuentran presentes generaciones que no han visto lo que es una guerra y esperamos que nunca lo vivan. Y no saben cosas que deberían saber, pero jamás deben olvidar que los aquí, hoy presentes, los veteranos de guerra de Malvinas, son los verdaderos partícipes desde la historia argentina del siglo XXI. Deben saber que muchos partieron desde sus hogares sin saber si volverían. Y lamentablemente muchos han quedado. Y son los 649 héroes quienes hoy en día custodian nuestras Islas, esperando el momento en que regresemos y juntos hicimos nuestra enseña nacional. Hoy es una fecha para recordar con memoria y respeto a quienes no han retornado a sus casas y a los que han fallecido en la posguerra, como consecuencia de no tener la contención adecuada. Los que estamos hoy aquí presentes no somos mártires, pero cargamos con una gran mochila a cuesta, que se descargará el día en que retornemos a nuestras Islas para poder cerrar nuestras heridas. Los veteranos aquí presentes quieren expresar un agradecimiento muy especial a todos los ciudadanos de Comodoro Rivadavia, quienes siempre nos han acompañado, así como también a las autoridades de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!